A la afición agradecerles, nos han apoyado desde el inicio, nosotros queremos seguir por este buen paso, queremos ganar, queremos darles alegría, que es lo más importante y que no duden que nos vamos a brindar por ellos cada partido. Era algo que no esperábamos la verdad, un resultado por lo que veníamos y venimos siendo, por lo que el equipo viene generando y toda la expectativa que se crea, pero a fin de cuentas es un resultado más, es momento de darle vuelta a la página. Sí, la verdad que en ese sentido estoy muy contento, estoy muy ilusionado y quiero seguir trabajando para seguir buscando muchos goles, que es lo más importante para mí y lo que quiero para este equipo y esta institución.